En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario mantiene vigilancia sanitaria permanente por un brote de varicela detectado en las instalaciones del lugar, informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En un comunicado, indicó que autoridades del sector salud y epidemiólogos del estado controlaron el contagio, el cual se redujo a menos de 50 casos activos y, de acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social, el brote está controlado y va en descenso. La dependencia dio a conocer que se trabaja en coordinación con el IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el Instituto de Salud para el Bienestar para realizar las revisiones médicas correspondientes. Añadió que las personas y familias que presentan los síntomas de varicela reciben oportunamente el tratamiento médico y permanecen en un área de aislamiento para vigilar su evolución y evitar futuras complicaciones. Asimismo, personal de la Coordinación del Plan de Atención para Migrantes Frontera Norte instaló mesas de somatización en cada pabellón, baños y comedor exclusivos para las personas infectadas y distribuyó cubrebocas y contenedores sanitarios especiales. Gracias. Gracias por ver el video.